Es que yo me muero por ella 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 Yo no sé lo que voy a hacer para tener su querer Le mandé un rango de flores y no lo quiso coger Es que me muero por ella y la quiero enamorar Y no me salen palabras cuando la veo pasar Es que yo me muero por ella Es que yo me muero por ella Es que yo me muero por ella Yo soy loco con ella Es que yo me muero por ella Es bonita y delicada, se ve por fuera un bombón Y sé que tiene por dentro dulce su corazón Yo sé que eres la estrella para tener ese amor Que no me deja dormir y me mata de dolor Es que yo me muero por ella 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 ¡Echele manito! Pongo a esos sombreros que llegaron los hierros merengueros, hombre Yo le escribí varias cartas y un sinfín de poemas Yo le explico mi amor Pero ella nunca contesta Es que estoy desesperado por la mujer de mis sueños Por si ella fuera mi ama Y si yo fuera su siervo Es que yo me muero por ella Es que yo me muero por ella Es que yo me muero por ella Sin ella me muero por ella Una casa es mía Ese bomboncito es la vida mía Sin ella me muero por ella Es que yo me muero por ella Es que yo me muero por ella Estos son los charros merengueros Pa' que lo goce el mundo entero Con toy sombrero, hombre Pa' que lo goce el mundo entero ¡Oh! Y si yo prá' que lo puedo consolidar Una casa es mía Ellas me muero por ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!